Bueno pues bienvenidos a una nueva video reacción y el día de hoy vamos a ver un video que se llama Omelette de espermatozoides Con el puro nombre podemos observar que es algo bastante traumático en la vida de muchas personas Y que bueno también podemos ver que la gente que ve pornografía tiene muy buen sentido común Ya que este video tiene muchos pulgares abajo Entonces voy a estar dispuesto a todo, lo voy a ver completo, bueno no creo dura 7 minutos No, no, no voy a poder, con 3 minutos tengo En la miniatura podemos ver una mujer así Como que esperando la venida del señor Jesucristo Y pues el señor, es que el señor se llama Jesús eh, no crean que estoy ofendiendo a ninguna Ah, le están tomando fotos, pobre tipa, trae como que un Un bote con pues con cemento Y en la boca también Ay wey Se está llena, ay ya llegó otro panzón Y llega como de Me pagan por pajearme, que chida mi vida Y luego ni la tina y se los embarra solo Los quiere echar en la Y luego Y luego Y le toman fotos y el huele O sea, ya cabí Ahí está, lo que sobró Ya llegó otro, llegó otro Y la tipa Ay más Que asco se ve en la taza Es como una medidora Y la están llenando Y por el video, por el título del video Ya sabrán que van a hacer con esa taza Lo voy a adelantar Nada más están tirando paquillas enfrente de ella Llegó un chef Llegó un chef así como de Van a ver mi obra maestra Voy a plasmar arte en este sartén Con semen Pobre hombre wey Que trabajo de mierda De seguro del niño Llegaba y le decía a su mamá Mamá yo de grande voy a ser chef Y voy a ser omelettes con semen Ah no mames Que si se cocina Parece clara de huevo Y se lo dieron a comer a la tipa wey Y le sopla Dice no está caliente Dice no es que no me da asco Pero está caliente Parece que es Oaxaca Ya no vuelvo a comer queso Es mi bebé Todavía dice está caliente Caliente te voy a poner las nalgas de las nalgadas Que te voy a dar por cochina Y le sopla La cara como de mierda wey Cuanto me dijeron que me iban a pagar Quiero el doble Parece flan Parece flan de los De los de Danone No compren esos Ya vive que están hechos No te rías marrana Le voy a adelantar un poco Se lo va a acabar Y la hace así con el plato No, está chupando el plato Hija de No mames Y aplaudale Se lo merece Sacude las tetitas No mames Dice Sabe raro Pues que quieres que sepa wey A nata Ah no mames Que estoy haciendo con mi vida No lo vean el video No lo vean No les voy a decir ni como está Bueno si Cum o Melet Busquenlo No lo voy a poner el link Porque es pornografía Y me pueden denunciar Y me pueden sacar dinero Dinero La monarquía española Entonces Solo pongan en google Lo mismo que Que va a tener este titulo del video Y ya Va a salir Ni siquiera tienen que buscar tanto No sean flojos Me quiero morir Es más Y ahorita tenía que bajar a comer Ya no vuelvo a comer nada blanco en mi vida Bueno nos vemos En otro video Que espero no sea video reacción Porque sufro mucho Voy a morirme algún día Y ustedes van a estar tan felices Que Ya nada no se Adios Spider-Man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!